¿Estamos aquí nerviosos para pasar el control material? Luego ya se nos pasa. Luego le seguimos a él y se nos pasa. Una miradita y ya está. Este hombre es el ganador del año pasado. Extraño también pasa nada. ¿Estás ganando este año? No, no. Si se supone ganar dentro de la carrera. ¡Estamos ganando! ¡Viva, cuatro, tres, dos, uno! ¡Fotificios! ¡Fotificios! Hemos llegado al primer avituallamiento. Aunque parezca que no hagas calor, pero hace mucho calor. Lo vamos a mojar hoy. No lo he perdido. A ver, voy a explicar un poquito cómo está el tema. Ayer 35 grados. Ahora lloviendo. Y parece que hemos llegado a la... ¿Qué? ¿Eh? ¡Come on! ¡Vamos! Son 900 metros que hemos de bajar hasta abajo. Y ya vamos unos cuantos así a este estilo. Y después ya no sé lo que queda. Ahora van viniendo. A las chicas les cuesta un poco más la bajada, pero van haciendo poco a poco. Bueno, me he pegado una santa hostia aquí en plano y hemos llegado con dificultades. Pero bueno, aquí y el tobillo. Están haciendo una cura ahora a la esta señorita tan fantástica.